Muy buenas a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en un nuevo vídeo de PKXD Y hoy chicos, ya que éramos tantas personas, he decidido grabar un reaccionando a vuestras casas, la verdad Porque sois muchos y he visto que hay casas muy pero que muy muy chulas Así que vamos a empezar a reaccionar un poco a vuestras casas, vale Deciros que por aquí somos un montón de personitas, así que voy a intentar entrando en todas las casas de vosotros Vamos a empezar por la casa de Mate, a ver que nos trae por aquí Así que vamos a entrar por aquí, que tiene muy buena pinta esta casa ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Espérate! ¿Esto qué es? ¿Es una casa parkour? A ver, vale, por aquí está supuestamente la bajada, vale, a ver cuando nos abre la puerta, vale Ahí está, estamos en la parte de abajo, vale, tiene por aquí como una zona de juegos Luego tiene por aquí una especie de pasarela Hay ahí un cofre, que no entiendo cómo tiene un cofre tan chulo y encerrado ¿Cómo llegó hasta allí? Vale, se supone, se supone que igual es por aquí, no, por aquí no creo que sea Vale, voy a intentar subir, voy a intentar subir por aquí Vale, pero cómo, cómo se supone que subo a la parte de arriba, no entiendo ¿Cómo, cómo se supone que subo a la parte de arriba? ¡No sé cómo se sube! A ver, vale, por aquí no Por aquí no, no entiendo cómo se sube a la parte de arriba Yo quería subir, chicos, pero no sé cómo se sube, por aquí no se puede tampoco A ver, ¿esto qué es? No, esto no hace nada, ¿no? No, esto no hace nada, ¿cómo subo? No sé cómo subir No, no, no sé si, no sé ni si se puede subir, igual, igual es que no se puede subir A ver ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, espérate! ¡Espérate que esto es un ascensor trampa! ¡Espérate! ¡Hola, vida! ¡Hola, vida! ¡What the fuck! Espérate que aquí... ¿Qué? ¿Qué? No entiendo, no entiendo nada, me acaba de sacar de la casa O sea, literalmente esta persona ha inventado un bug, ha inventado un truco Con el cual podemos literalmente salirnos de PKXD No entiendo nada A ver, me meto por aquí, salto para arriba No sé ni a dónde voy ¡Oh! Y estoy en la parte... Vale, 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 vale Creo que ya lo estoy pillando Hay que hacer como una especie de truco Vale, para subir por aquí Vale, estoy subiendo Sigo saltando, yo no paro ¡Ah! Me caigo Vale, no sé dónde estoy No sé dónde estoy Estoy en una dimensión paralela ¡Hola, madre! ¿Pero esto qué es? ¿Esta casa? Esta casa está rotísima Esta casa es una casa fantasma, chicos Vamos a cambiar de casa Que ya hemos flipado bastante con esta Vamos a ir a otra casita Vamos a ver la casa de... A ver qué hay por aquí ¿Joaquín está con nosotros? Domelipa, Domelipa Yo antes había leído también ese nombre El de Domelipa Busco amigo Caleta Alesio Marti Simba Vamos a entrar en la casa de Simba Vamos a entrar en la casa de Simba Vámonos por aquí A ver, a ver, a ver Entramos en la casa de este señor A ver qué hay por aquí Vale, aquí tenemos la ricolina habitación Me voy a tumbar un poquito aquí en la cama Me voy a tumbar aquí en una cama ajena Hola, chicos Aquí estoy en una cama ajena tumbado Tenemos por aquí un montón de gente entrando Y ya que estoy en esta cama Y en esta casa Pues voy a darme una duchita, ¿no? Ya que estoy por aquí Voy a darme una tremenda duchita Y vamos a ir pensando A qué casa vamos a ir después, ¿vale? Vamos a ir pensando a qué casa vamos a ir después Hay un montón de gente a la que tenemos que cotillarle la casa aún Tenemos por aquí a Karen también Para ver la casa de cristal Así que vamos a salir por aquí Y vamos a ver la siguiente casa Vamos a ver la casa de esmeralda Esmeralda que nos ha dicho un montón de veces que la sigamos Vamos a ir corriendo a la casita de esmeralda Y vamos a ver qué sorpresas nos tiene Así que vamos a entrar por aquí A ver... ¡Hola! ¡Hola, qué guapa! ¡Hala, cómo mola la casa de esmeralda! A ver, vamos a entrar por aquí corriendo a la habitación ¡Hala, qué chula! La casa de esmeralda mola muchísimo Vamos a echarnos también aquí una siesta Vamos a echarnos una siesta por aquí, chicos Y me gustaría que en los comentarios pusierais Qué casa es la que más os está gustando De todas las que estoy enseñando, ¿vale? Ponerme qué nombre del dueño de la casa o dueña Es la que más os está gustando Esta casa me ha gustado bastante Sí es cierto que es un poco pequeña Pero me ha gustado mucho, mucho, mucho A ver quién más hay por aquí Tenemos a Itor Tenemos a Flash Tenemos a... Tenemos a Alcachofa Tenemos a Buscoamigo Tenemos a Rod Vamos a investigar la casa de Rod Que también lo tenemos por aquí Así que vamos a ver qué nos trae Vamos a entrar por aquí a la casa de Rod Y a ver, a ver, a ver... ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Que tiene una silla volando aquí! ¡Mira! ¡Que tiene una silla volando aquí! ¡Que no puedo sentarme en esta silla! ¡A ver! ¡Hola! A ver si me siento... ¡Vole! 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 Voy a intentar sentarme en la silla voladora A ver... Me estoy intentando sentar en la silla voladora ¡Ahí estoy! ¡Mira dónde estoy sentado! ¡Estoy sentado en una silla en mitad del aire! Vale, me bajo por aquí Vamos a investigar un poco la casa de Rod Aquí tiene una pedazo de sala de juegos Mirad cómo mola y qué bien decorada está Vale, por aquí tenemos la zona del baño Un poco simple aquí para hacer pipí y popó Uno enfrente del otro O sea, literalmente tenemos aquí dos baños O sea, para sentarnos uno enfrente del otro Pues mientras estamos ahí Pues jugamos con el móvil O hacemos cualquier cosa Porque otra cosa no se puede hacer Así que vamos a salir por aquí Y vamos a cambiar de casa Vamos a ver por aquí qué más hay Tenemos otra persona que nos está diciendo Que vayamos a su casa Flash Flash también estaba todo el reto con nosotros Y no hemos visto aún su casa Así que vamos a entrar en la casa de Flash Y luego vamos a entrar en la casa de Domelipa Que la tenemos justo detrás, ¿vale? Entramos en la casa de Flash, chicos A ver qué hay por aquí Vale, me mola un montón el suelo Que es el último evento de gravedad Si no me equivoco, ¿vale? Pues tenemos por aquí una zona como de la cocina Esta es la zona del dormitorio Y luego por aquí tenemos otro dormitorio Bastante simple, pero también bastante chula Vamos a salirnos por aquí Y vamos a entrar en la casita En la casita de Domelipa Que por cierto, no os estoy dejando me gusta Así que te voy a dejar un buen me gusta, Domelipa Te voy a dejar un precioso me gusta por aquí Y vamos a entrar en tu casita A ver qué tal y a ver qué esconde A ver, a ver ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapa! Parece un árbol Parece un árbol esta casa Mira cómo mola esta zona Que la tiene como arroyo discoteca Mola un montón Por aquí no me deja pasar Sí que me deja pasar Vale Aquí está el baño Mirad todos los baños aquí escondiditos Vale, perfecto Vamos a salirnos del baño Y vamos a ver que hay en la parte de arriba Que tengo bastante, bastante curiosidad, ¿eh? Nos vamos corriendo a la parte de arriba A ver qué esconde Nos vamos corriendo a la parte de arriba A ver qué esconde ¡Hola! ¡Qué chulo! Si es como un árbol Tiene su casa que es como construida como un árbol ¡Mira! Aquí tiene su habitación Supongo que es súper rosita Muy, pero que muy chula Luego tiene por aquí un baño ¿Y qué más tiene por aquí? A ver, luego tiene por aquí otra habitación Azul Muy, pero que muy guapa también Con una cama a coche Muy chula También con su baño privado Oye, pero qué lujos ¡Qué lujos! Esta casa como mola Esta casa tiene un montón de cosas chulas, ¿eh? Vamos a cambiar de casa Esta casa de momento yo creo que es de mis favoritas Me ha gustado mucho, mucho, mucho Y vamos a ver por aquí también la casa de Rafa Pero que también nos había dicho antes que fuéramos a ver su casa Así que vamos a investigar su casa Vamos a entrar por aquí A ver, a ver ¡Hala! Es que esta casa es muy grande, claro Es que esta casa es gigante Mira, tiene por aquí la zona de arcade Vamos a entrar por aquí a ver qué hay ¡Mira! ¡Hala! Tiene la súper recreativa ¡Qué guapa! Esta mola muchísimo, chicos Esta recreativa está súper, súper guapa Vale, vamos a bajar por aquí Aquí tiene un baño Vale, perfecto Nos vamos a venir por aquí arriba A ver qué más hay Por aquí tiene la zona del comedor Por aquí abajo no tiene nada Por lo que vemos Vale, creo que arriba tampoco tiene mucha más decoración Aunque vamos a echarle un vistazo por si acaso Aquí tiene como la zona de karaoke Y aquí la zona de... Pues la mascota, creo, supongo Así que vamos a venir por aquí arriba Creo que arriba no tiene nada decorado, ¿eh? Ah, bueno, creo que sí Creo que he visto algo arriba Así que vamos a sumarnos ¡Ah, sí que tiene, sí que tiene! Por aquí tiene una habitación Vale, perfecto Por ahí he visto la cama también Es que esta casa es muy grande Si no voy rápido no acabo nunca Por aquí tiene un minicina Y tiene la pantalla y tiene un montón de sillas Vale, por este lateral tiene como una... Otra habitación con un setup Luego por aquí tiene... ¿Esto qué es? ¡Hala! Tiene una súper bañera ovni Vale, por ahí tiene otra cama Vamos a ver por último la última planta Y ya nos bajamos abajo del todo, ¿vale? ¡La última planta, mira! ¡Es una pedazo de sala de juegos! En la última planta tiene una súper sala de juegos ¡Qué guapo! Vale, nos tiramos hasta abajo del todo, chicos Y nos vamos a cambiar a otra casa A ver qué hay por aquí Vale, salimos Domelipa ya la hemos visto Karol creo que también estaba con nosotros No hemos visto todavía su casa Aitor Aitor nos iba a ir un buen rato también Yo te sigo, Aitor Yo te sigo Yo te sigo, Aitor ¿Dónde está tu casa? Llévame Llévame, Aitor Llévame Te sigo Voy contigo Voy contigo Enséñanos tu casa, Aitor Ahí te estoy viendo ¿Tienes la pedazo de casa araña? Nos estamos dirigiendo ahora mismo a la casa araña A ver qué esconde tu casa, Aitor Tengo muchas ganas de conocerla Se hace de noche Se hace de noche, chicos Correr, correr Vale, vamos a darle un bonito me gusta ¡Hola! ¿Tiene? Tiene 600 me gustas ¿What? Tiene muchísimas me gustas su casa ¡Hola, madre! ¿Esto qué es? ¡Qué locura! ¡Qué locura, chicos! Esta casa está súper ultra mega decorada ¡Hola! Estoy flipando Mira, tira por aquí un cofre secreto ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapo! ¡Hola! ¡Qué chula! Esta casa está súper chula, chicos Mira Esta es como toda la zona de recreativo Que tiene un montón de máquinas Y un montón de cosas Luego tiene por aquí toda la zona de las mascotas ¡Hola! Esta casa es súper guay Esta casa es súper, súper, súper guay Vamos a ver la parte de arriba también Para no perdernos nada Tiene también el truco este de las alfombras Este truco lo hace un montón de gente Y yo no lo conocí ¡Hola! ¡Hola! Estoy flipando Es que encima tiene cosas secretas esta casa A ver Vale, me vengo por aquí Tiene un montón de cositas Es que tiene un montón de secretos El truco ese de las alfombras, chicos Yo no lo conocía, ¿eh? Lo he descubierto gracias a vosotros Porque yo no tenía ni idea De que este truco existía Mira, me meto aquí debajo Me meto aquí debajo literalmente A ver si puedo meterme ahora Vale Y salto Y me tepea la parte de arriba Literalmente O sea, estoy flipando O sea, a esta casa Literalmente le doy un pedazo de 10 Esta casa me ha gustado mucho Pero mucho, mucho, mucho Así que Aitor Te mereces un pedazo de 10 Vamos a ver por último Una casita más Vamos a cotillar la casa De a ver quién cotilleó A ver quién cotilleó A ver quiénes tenemos por aquí Esmeralda Spiderman Aitor Cristal La de Spiderman La de Spiderman Parece llamativa Vamos a seguir a Spiderman ¿Dónde vas Spiderman? ¿Te sigo? Te sigo Spiderman Spiderman ¿Te sigo? ¿Dónde estás? Está aquí al lado tu casa Vamos a darte un bonito me gusta Ahí está Y vamos a entrar en la casa Del señor Spiderman O la señora Spiderman ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la casa de Spiderman! A ver qué hay por aquí Vale, por aquí tenemos un bañito Por aquí tenemos una habitación Vale, muy pero que muy chula Por aquí tenemos una pasarela Y tenemos la super zona de las mascotas Que está super... Acabo de ver a una persona Pasar por aquí detrás ¿What? ¿Cómo la he hecho? Acabo de ver a una persona Pasar por ahí detrás Creo, no entiendo ni cómo ¡Hola! ¡Esta cama! ¡Qué guapa! ¡La cama huevo! ¡Mira que me cierro, eh! ¡Que me cierro! ¡Mira! A ver, a ver si me dejan cerrar ¡Hola! ¡Ya no estoy! ¡Ya no estoy, chicos! ¡Estoy escondido! ¡Abrirme, por favor! Ya salí de la cama ¡Huevo! Nos vamos a venir por aquí ¡Madre mía! Esta casa está muy chula también, eh Esta casa está Muy pero que muy guapa también Vamos a ver por último La casa de Busco Amigo Vamos a entrar por aquí A la casa de Busco Amigo ¡Hola! También está super guapa No me la esperaba tan decorada ¡Hola! Está muy pero que muy chula, eh Está muy pero que muy chula La casa de Busco Amigo, eh Está muy, 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 muy chula Ponerlo en los comentarios ¿Cuántas personas os gustaría ser amigos de esta persona? Porque esta persona realmente Pone que busca amigos Y todos nosotros podemos ser sus amigos Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Viendo vuestras casas Creo que ha sido super entretenido Tenéis casas muy pero que muy chulas Y si queréis que haga un nuevo episodio de Cotillando vuestras casas Pues simplemente dejármelo por los comentarios Y yo haré un nuevo episodio más adelante Entrando en todas vuestras casas Dicho esto Espero que os haya gustado muchísimo Reventar el botón de like Compartirlo con todo el mundo No te olvides de suscribirte para no perderte nada Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Bye Y antes de que te vayas Quiero decirte que puedes hacer un clic en la izquierda O puedes hacer un clic en la derecha Pero tienes que hacer clic en alguno, eh Que yo me entero de todo Y si todavía no te has suscrito al canal Pues obviamente suscríbete y activa la campanita Adiós